Música Hay una nueva camada de atletas pinamarenses que hizo historia en el torneo provincial de Mar del Plata Bueno Gonzalo, contame como le fue Bueno, bien, nos fue bien a todo en general Nada, se entrenó muy duro para este provincial Y nada, entre todos los chicos se está entrenando muy fuerte para poder lograr las metas ¿Qué distancia corriste? 1.500 llanos y 2.000 obstáculos ¿Y cómo te fue? Bien, dentro de todo los chicos están todos muy afilados, están todos andando muy fuerte Y nada, tratando de hacer lo que se puede En tu caso en particular, Carolina, ¿cómo te fue? Bien, salí segunda en salto triple con 9.79 Y también hicimos la apuesta de mujeres de 4 por 100 que salimos terceras ¿Y cuál te gusta más de las dos disciplinas? ¿El salto o correr? El salto En tu caso, Martina, cambiaste de prueba Sí, tuve que cambiar de prueba por una lesión que se me puede hacer crónica Así que bueno, empecé a ir más bien por correr Participé en 100 llanos pasando a la final Y me terminé bajando porque estaba muy cansada Después 200 llanos también Y los 400 llanos Saliste en el cuarto puesto, ¿no? Tanto en los 400 metros como en los 200 Exacto, y nada, muy contenta Y porque hicimos una muy linda pretemporada y había muy buen nivel Se está renovando el atletismo aquí en Pinamar Antes estaba Fronza, antes estaba Eliana y Martínez Tenían ciertos referentes Ahora ustedes van a tener que ser las promesas, ¿no? Del futuro y del presente Sí, la verdad que sí Y ahora, mirá, somos un montón Y cada vez más Vamos creciendo ¿Con qué soñás, Carolina? ¿Te lo tomás como un hobby esto? ¿O querés dedicarte y soñás en un futuro a ser una gran atleta? No, sueño en un futuro a ser una gran atleta ¿Vos, Gonzalo? Sí, no, obviamente Todos los que venimos acá y venimos a entrenar todos los días De lunes a sábados Y tenemos ya algo por qué obtenernos Ya llegar a algo mayor, algo más grande Ninguno viene a pasar el rato, ¿no? Tantas horas entrenando, privándose de estar jugando a la play Y de estar paseando con amigos Obviamente que quieren resultados Son súper ganadores y competitivos Sí, no, obviamente no es venir acá a la pista Y entrenar, es ponerle ganas Y también es un poco psicológicamente Porque venimos todos los días, todo el año Y nada, ya hace varios años que venimos entrenando